Dentro de los 16 aeropuertos internacionales que tiene Colombia, Entres el Aerocivil ya instaló equipos meteorológicos para la categoría 3, K3, tales como estaciones SEMA, sensores de vientos, celiómetro y sistema de integración de visualización redundantes, cuya finalidad es estar a la vanguardia de los sistemas satelitales y productos meteorológicos que ofrece la ANOVA, Organización para la Administración del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos. El acaecimiento de los fenómenos en Colombia cuando hay un pronóstico es bien difícil por lo que estamos en el trópico, pero la idea es ajustarnos para lograr pronósticos mucho más acertados. En este punto, en esta oficina, se logra la integración de todas las imágenes en este sistema, perdón, acá, que lo tenemos acá, y en este sistema trabajamos para brindarle la información al centro de control y al FLOW y lograr que haya una predicción más o menos a dos horas de algún fenómeno y haya un manejo del tráfico aéreo. Desde el Aerocivil se hace un esfuerzo en capacitación en temas meteorológicos a controladores de tránsito aéreo, personal que presta servicios de información aeronáutica y comunicaciones ICE, CON, tripulaciones y personal licenciado. La idea también es que en algún momento los pronosticadores del IDEAM, que son los que nos prestan servicio a nosotros o a alguna otra institución, ingrese acá también y puedan tener acceso a toda la información que se tiene y que se mejoren, la idea es mejorar los informes meteorológicos a nivel nacional. ¡Gracias!